El Corrión y yo Mi alma que me hace llorar, llorar, llorar Señor carcelero, abrame la puerta, necesito amar Qué triste ver encaulado a un inocente gorrión Qué triste ver lastimado y herido un corazón El uno vive encaulado, colgado de un balcón El otro está prisionero en una cárcel de amor El otro está prisionero en una cárcel de amor Denle libertad al pobre gorrión, vengan a curar a mi corazón Somos dos, el gorrión y yo Los dos imploramos, los dos suplicamos por la libertad Ay, 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 somos dos El gorrión y yo Él fue encarcelado por cantar bonito Injusto verdad, es la verdad Yo por muy confiada, mi pecho sangrado Hoy es un penal Qué triste ver encaulado a un inocente gorrión No No CC por Antarctica Films Argentina